hoy ustedes seguieron aquí yo no puedo creer que están fieles son 400 pieles se quedaron todo ese tiempo miércoles yo si me vengo con ustedes ado kings te lo juro hoy te lo juro gatito pingón y todos ustedes que yo me vengo con los fieles te lo juro mano los verdaderos fieles no jodas papión en serio en serio otra cosita los fieles a otra cosita papi chulón saludo saludo hero y romay no te vayas papi chulón a mí me gusta la gasolina mandí experiencias con pro player cuando fuiste a la mayor pues puedes explicar mejor tu pregunta juan carlos ser más específico o sea te refieres experiencias con otros pro players o experiencias como pro player cuando me fui a las mayor no entendí súper bien lo que te lo que dijiste es chiche ya no saludo daniel sol y col que afuera con che tu vida saludo miguel ángel con otros pro player conocidos ya no sé o sea tengo tengo una historia en la primera mayor que ya escucha bien escucha bien que sólo te voy a decir una vez en la primera mayor ya que yo he viajado se llamaba mdl disneylandia parís mayor en este equipo y estaba ahí con pen gaming en ese torneo estaba con pen gaming y también estaba ahí los ybo geniuses en esta época con arturo babaev creo a vez no sé si estaba ya no sé si estaba abet o sea que mierda estaba jugando y quien jugaba en dientes de abet no era su mail ya me vería para confirmarle al sublinam que yo no me acuerdo creo que si eras si si era abet quizás no me acuerdo a ver no sé no me acuerdo y hubo geniuses tenían ahí no era su mail era su mail era su mail era arturo su mail s4 crit y fly en esa época era este era la line-up de ybo geniuses a entonces lo que pasó fue cuando cuando clasificamos al torneo antes de viajar más o menos ahí al fin de marzo ya clasificamos listo todo bien después de clasificar mi quinesió luego lo que pasó fue en el mismo día que clasificamos hubo una battle cup hoy era ramsis verdad era ramsis tú tienes no 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 ramsis ramsis no estaba en virtus pro en esa época era ramsis de verdad era ramsis creo si hiciera ramsis en eneji no 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 ramsis estaba en virtus pro todavía yo estoy seguro estoy viendo aquí en el site era era ese 4 crit fly bulba su mail y arturo un toque entonces lo que pasó fue en ese día que clasificamos a los gringos nos estamos como que chupando la gampi porque éramos muy gozos en la época y de ahí una parte que estaba chucha me llamaron me llamaron para jugar una battle cup en eeuu era yo kitrack lulva arturo babaev y el quinto no me acuerdo quién era ya pero era donde estaba uno más era yo lulva kitrack arturo yo lulva kitrack arturo y uno más no me acuerdo del quinto eso es y en esta battle cup arturo arturo se puso a webear me entiendes y y y y y yo yo ustedes saben que yo soy paradora yo sí soy paradora de kinesiólogos entonces yo le dije a arturo váyase a la mierda tú eres peor tienes un comportamiento peor que los niños de los ranques que tú me que tú mismo insultas porque dije eso para que entiendan el contexto porque arturo llamó para jugar ya entre amigos en la época y empezó a trolear la partida porque no quería jugar se aburrió de la partida algo así y yo le mandé a la mierda los gringos amigos de él estaban perdiendo todo su tiempo y no le dice ni fincho porque porque son huevones me entiendes se tiene miedo a un humano sólo porque es arturo a mí me llega el pincho que sea arturo y yo le insulté yo lo insulté como la mierda ya eso es uno y de ahí el bombis literalmente me contestó diciendo el siguiente este arturo me dijo quiero ver si tú vas a tener las las los huevos las bolas para decir eso en mi cara en la mayor yo le dije yo te meto puñete hasta si quieres papi chulo y de ahí se puso a reírnos cuando llegué a la mayor papi en el hotel de disneyland paris mayor en las salitas donde están las computadoras estaba pasando arturo así pero no había nadie más sólo arturo en un lado llegan saliendo y yo estaba entrando ya al salón de las de las pcs ahm gracias gracias y y yo estaba entrando el hueón estaba saliendo y sólo había un camino entonces íbamos a chocarnos no y yo lo y yo y yo lo pare así lo toqué así cuando estaba pasando por mí le miré en los ojos y le dije que quieres hueón él dijo yo oye man y todo bien cómo estás yo dije cuál es tu problema papi y arturo dijo tranqui bro no pasa nada y salió caminando te lo juro papi yo te lo juro papi yo te lo juro man preciso me voy a dar hoy yo no sé qué hago aquí en perú papi y salamos te lo juro brother en esta mayor pasó una historia más a una historia estén si 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 me voy a dar hoy yo sí me veo vivo loco mano yo sí me veo loco pero voy a orinar voy a orinar eh hola mucho gusto me va a omarra y tú soy un anciano de el dot Estoy back, THCJM Quiero Gampi, ¿puedes darme? La boca así como que... Como, como, como causas, peh Es que eres muy guapo para el Dota, peh, se llama Deroid, papi Eres tan guapo que me duele, no tenerte, ¿me entiendes? Tu voz me excita, Madaroid Arriba estoy cachando el culo, ¿eh? Yo soy de otro planeta, locos Nooo, no sé qué hago aquí en Brasil, papi, hablamos No sé qué hago aquí en Brasil, hermano, hablamos ¿Quieres un deny, papi chulo? ¿Quieres un deny, papi chulo? Uy, no, joder, papito chulo, no llegué, papión Nada, papión Te doy una bota, te tropeo una bota, ¿eh? Era que no intentar denegarlo, solamente pegar al Venomancer al toque, pez No lo matas, ¿no? No está muerto con John Es tu vez me darlo y dar, yo me estoy haciendo culo, ¿eh? No lo tengo, no lo tengo No lo tengo A la mierda G-10, estoy muy harto papi, estamos jodidos esta partida, acaso yo llegue a mis timings puedo cargar pero esto va a demorar papi, estoy muy harto papi chulo no aguantas presión mandi simplemente camina a mi triángulo no? no jodas, causa que va a ser así mi partida brother, un tucar sin visión caminando a mi triángulo bro y no pasa nada, es aceptable que me digan esas basuras es como jugar rote papi en el norte, ahí en mi triángulo en mi triángulo en Macarrián, en otros povos oh Gracias por ver el video.